¿Ese es un tí? ¿Ese es un tí? Sí, ¿y eso es donde salió? Cata. Ajá, ese es... Cata por... ¿La esposa? Cosas que lo ponen... Uno en este tamaño. Uno así de grande. Es que tengo... Parece Mr. Bean, pero bonito usted. ¿Por qué es de tus favoritos? Sí, porque este es un regalo que me dio Cata. Ah, bueno, te gano. Y me trae muchos recuerdos. ¿Y entonces cuál es el secreto para estar 18 años? ¿Cuántos años con ella? Digamos, 5 de novios, 14 años casados, 19. ¿Cuál es el secreto, par? El secreto es comunicación, el secreto es enamorarse cada día. Tenemos un tema de no mantener como esas expectativas tan altas en cuanto al matrimonio, en que todo es perfecto. Enamorarse cada día de esa persona y entenderla en ese proceso de crecimiento. No pensar que vamos a estar iguales siempre, jovencitos. Y un poquito de bullying. ¿Y cómo se hace uno bullying con la señora? Porque la señora mía no me hace bullying. Claro, uno se tiene que joder, mamar gallo. Uno tiene que molestarse y no tomarse las cosas personales. Ah, ok. Y así tiene uno una convivencia sana. O sea, el sentido del humor bacano. Sí, claro. Un aplauso para ellos, una relación tan bonita. Gracias. 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 Gracias.